para que mi gata prendan los motores suben el mambo para que mi gata prendan los motores señores, ahí va Bárbara Plaza hey señores, un saludo a nuestra gente en Youtube mujeres al borde revés que se tiraron a Bárbara ¿cómo que se tiraron? a Bárbara, cuando lo dice se tiraron a Bárbara es que pudieron ver, apreciar el exótico de cadera al ritmo de la gasolina hablando de la gasolina, porque la gente está pegada ¿qué año es que estamos? hoy es jueves ¿qué día es hoy? hoy es viernes, pero la gasolina de Daddy Yankee enciende el registro nacional de canciones de los Estados Unidos como el primer reggaetón que llega a esta lista esta es la biblioteca del congreso de los Estados Unidos donde incluyeron este éxito, la gasolina que viajó por el mundo, yo recuerdo cuando esa canción salió que la gente hasta en Japón, eso lo daban a todos ¿en qué año fue eso? 2003, 2004, vamos a buscar en qué año fue eso sí, fue por ahí, yo recuerdo como pero yo era una chichi gasolina Daddy Yankee no, 2003 vamos a buscarlo, mira eso fue en el no, en el 2010 no puede ser yo no tenía, claro que no, fue antes no, antes del 2008 seguro claro que no principio de los 2000 en el 2000 oye, fue lanzada bajo su disco Barrio Firo en el 2004 pues yo sabía pero fue grabada en el 2002 yo dije 2003 o sea que fue el 2004 lo que pasa es que la pusieron en YouTube en el 2010 pues sí señores esta canción como que no me va como en la fecha mía porque ajá para que sepan en total fueron 25 temas incluidos en esta lista para que vean al lado de qué canciones está esta canción latina ícono del reggaetón al lado de Imagine y el tema oficial de los videojuegos de Super Mario Bros el tin 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 mi amor Mario Bros que por cierto hablando vieron la película de este tema quiero ir a verla ya la vi yo fui el día no me estés dando te lo voy a agradecer no voy a dar el spoiler lo único que voy a decir de la película yo fui a verlo en 4D en Caribbean Cinemas en Downtown un saludo a toda la gente de Caribbean la verdad es que la sala 4D miren yo estaba como mierda yo voy a una 4D yo no soy muy fanática de nada de esas cosas porque soy un poco más simple me gusta me gusta poder comer unos nachos y una agua sin que se me doble todo yo estaba así temblando pero fui con un sobrino y la verdad que la pasamos fenomenal la película yo sentía que estaba lleno de niños y adultos y fueron adultos sin niños ni siquiera porque lo que pasa es que Mario es la infancia es un clásico tiene demasiadas referencias de todos los juegos que hemos jugado me encantó como el rol que le dieron a Peach que la no quiero que me digas como está Peach ok ya lo voy a dejar ahí el punto es que me encantó el rol de Peach porque de una manera u otra lo pusieron muy actual muy bien manteniendo obviamente como nosotras las princesas actuales exacto pero manteniendo obviamente la esencia de lo que es Mario la historia es bien sencilla como que yo la vi yo dije fue muy buena a nivel de en todo como estaba diseñada la historia es como digerible con muchas referencias del pasado es entretenimiento al final del día sabes hay personas que más en caricaturas que tú no quieres una densidad o un guion no pues hermano además es para toda la familia y me parece que es una muy buena acción así que pueden ir a todas las salas de cariño en cinema donde está Mario mira Mario Mario está en cine pero tú sabes a quien tenemos aquí en cabina a quien tenemos en cabina al peluche radio señor es un favorito peluche caramba caballero como está usted viéndote bien no yo siempre estoy bien en todas partes te estoy viendo mi amor más que el sol de las dos demasiado demasiado ella está peor que el sol voy a brilla de noche mi amor como estás te quiero que vea te quedo lindo pero yo imagino el obvio un poco de celular espérate déjame llamar 809-531-9050 para las damas de mujeres al borde ya está el peluche lo pueden llamar y piro pierdo saludito a la gente perdón a la gente en youtube María del Carmen la antigua que dice buenas tardes el Kelvin Torres de New Jersey como siempre y Reina Payams que está hablando de la canción de una de las canciones que se pegó de Super Mario que casualmente es de Peach que no la voy a cantar porque Bárbara no me permite tener spoiler no quiero que me digan nada peluche cuéntanos peluche como estás tú todo bien todo bien gracias de todo de todo corazón a ese público fiel verdad de mujeres al borde que donde quiera que me ven es un cariño increíble me perdí la actividad de agora señores de verdad allá me estaban esperando con ustedes hace 5 años fue esa actividad y tú me vas a hablar de esa actividad pero no había llegado tenía que decirlo allá me estaban esperando con una cédula para casarme porque arrancamos me estaban esperando una cédula para casarme paloma iba a ser la madrina entiende bárbara la maestra de ceremonia ya ustedes saben verdad pero todo bien estamos de vuelta señores gracias de verdad por la oportunidad gracias a bárbara gracias a paloma la familia completa mi hermano querido déjame recibir una llamada tenemos una conversación fuera hello ay dios arrancaron estas mujeres te faltó decir quién era la novia por dios tú sabes que no podemos dar tanto spoiler vamos a sacarle una película hola oye chica que buen cierre de semana como en el peluchito ahí peluche bienvenido no te pierdas tanto gracias mi amor gracias estamos por aquí igual al borde mujeres llamen 809-531-9050 quiero que este viernes sea ligerito entretenido y sobre todo lleno de música y entretenimiento que por cierto los dominicanos señores están mi amor de moda definitivamente y así lo demuestran los nominados a premios hit 2023 que desde hace un buen tiempo ya se está realizando en la república dominicana específicamente en el este del país así es en la versión 2023 los artistas dominicanos se hicieron sentir en las nominaciones esto se va a celebrar el próximo 8 de junio aquí en la república dominicana al borde 809-531-9050 en esta lista que está encabezada por los urbanos el alfa quien compite en la categoría mejor artista urbano además comparte junto a ángel dior rochi rd chimbala la materialista buloba la insuperable flow 28 y rosalía al borde buenas beluche bienvenido mi amor no tanto no tanto pero siempre le damos la vueltica estamos en la casa estamos en la casa que bueno que bueno gracias mami estamos activos peluche peluche estados escuchándome bárbara es muy bueno el peluche mira cuéntame aparte de flow 28 quien está nominado paloma dior yo mencioné ahí ángel dior rochi rd chimbala la materialista buloba la insuperable flow 28 y rosalía rubio en la categoría mejor mejor artista urbano dominicano y también dior ángel dior se encuentra en promesa musical pero aparte de eso también tenemos otra categoría que es mejor artista tropical donde están compitiendo los criollos eddie herrera handy ventura mientras romeo santo prince royce y osuna también compiten en la mejor artista masculino también los dominicanos que forman parte de las nuevas categorías que estrena la premiación dentro de la que se destaca los foge media group que compite con el mejor contenido de plataforma musical y dj adoni en el dj del año adoni mire ya que tenemos a peluche que de verdad que es un experimentado y sabe del tema cuéntame de estas nominaciones que tú crees que pueda pasar ángel dior señores que de verdad mira increíblemente lo que lo que pasó con ángel dior lo que pasó con ángel dior y con flow 28 nadie se lo esperaba son dos talentos que salieron de netamente el barrio artista que tienen menos de seis meses de trayectoria y todo ha dado un giro increíble todo el mundo sabe lo que pasó con ángel dior en el concierto de bad bunny que se le dio la oportunidad y a partir de ahí las cosas no pararon de subir y con flow 28 fue muy raro porque él viene de una colaboración bullying hizo una colaboración con una canción que él se le fue viral en tiktok y a partir de ahí no ha fallado un tema increíble se destacaron muy bien en los soberanos también están pasando muchas cosas y quiero aprovechar también para reconocer esta nueva temática que están haciendo los premios hit incluyendo plataformas digitales esto me parece súper bien porque hay que reconocer que hay un elenco de personas que están haciendo un trabajo que ya desde hace tiempo debe ser tomado en cuenta que es este trabajo digital que forman parte de los podcast los programas digitales las plataformas de youtube las plataformas de streaming que increíblemente señores también están moviendo masa y también están moviendo público en el caso por ejemplo de la plataforma de santiago pues él está nominado con plataformas internacionales ahí está molusco ahí está dímelo el chombo hay unas cuantas plataformas principalmente de contenido digital de diferentes países y desde república dominicana solamente está santiago entonces de una forma u otra creo que ya se nos está dando la oportunidad de sentarnos en diferentes áreas que no solamente es la música al mismo nivel que figuras internacionales porque quizás si tú te preguntas tú te encuentras un marco music como uno de los de las plataformas de entretenimiento y de comedia más interesantes de los últimos años al borde a tu radio por favor peluche ay perdón amor mío ay mi peluche ay mi peluche ay mi peluche ay esa besadera estamos de vuelta te voy a trancar ay yo si te amo espérate mi amor celosa aquí bárbara nada no ay 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 yo lo quiero como un niño no me importa tu amor es mío nada más mamá qué pasa qué pasa con los celos qué pasa con los celos de bárbara qué pasa no sé porque es bárbara pero no sé ella 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 siente que usted no puede tener hijos varones no yo soy intensa y apasionada me alegro hoy que no esté la jefa ahí porque viva peluche ay Dios mío qué golpea para ahí como estaba bregando con algo de la farmacia sí pero nada mi amor peluche encantada mi corazón igual igual mi amor sabes que te quiero muchísimo fue loco por verte fue loco por verte es un amor de verdad del negrito el de nosotros sí porque tú eres bueno ahí está Candy tú sabes que lo de Candy yo es como algo no lo que pasa es que es un negrito que va a un que va a un Candy no porque es Candy tú sabes te pasó en el horror es de los viejos pero peluche de los guaguas de los que te te ahora tú sabes y uno tiene que más o menos se equilibrada para llevar el balance se ve la madre la vida siempre tiene que tener un balance te vas por encima o te vas por debajo ahora con una sabrosura que entró Nacha fuerte yo nunca había oído Nacha así yo un besadero yo nunca había oído Nacha con ese sazón y esa cosa Nacha me preocupan el viernes y el peluche en cabina beso para Nacha tú sabes que cuidado cuidado la bella Ingrid que no está con nosotros el día de hoy si está escuchando este programa Ingrid tú sabes que yo te amo no fue Nacha que lo digo ok por cierto quiero aclarar porque Ingrid no hay hacer cosas que me pongan persona no grata hay varia gente que están poniendo persona no grata alrededor del país cuidado pues Favoy quédense quietos pues Favoy mira escúchame quiero decirles algo Ingrid ayer tú sabes que pudo llegar tenía entendido que se iba para Tailandia que se celebraba el día internacional del beso y allá fue el primer beso entonces hoy si ya se fue para Tailandia a celebrar a celebrar el fin de semana entero de besos ah claro porque tiene que superar el récord de 58 horas no era o sea que el fin de semana perfecto de viernes a domingo se quedó pegada pegada como echado pero realmente ella vaya a competir a Bárbara si ella va a competir se tiene que llevar algunos coquí en la cartera ¿cómo que unos coquí? unos coquí pero tú crees que cuando hay amor verdadero tú necesitas coquí porque yo me quedo pegada sin nada no 48 horas claro 58 58 está más de dos días mami pero que ventosa tú eres gracias pero y por qué o sea cuando tú estás enamorado no cuando tú estás enamorado tú duras 60 horas pegado pero pegado tú duras pegado pero hay que tener canso pero no 60 horas mi amor ¿eh? hay que estar cerca pero no pegado son 60 bueno pero tienes que superarlo así que tiene ese 59 en esas dos horas todavía tú tienes el verme adormido pero no importa porque estás pegada al amor de tu vida y ya entonces yo sé que eso es lo que va a pasar con la señora Ingrid Gómez y el señor Machado yo creo que Bárbara tiene varios hobbies y uno de esos es mandar a Ingrid de viaje cada vez que uno viene Ingrid está en otro país que felicidad que sabroso si todos los viajes fueran cierto claro que sí todo es cuestión de hacerlo en la vida y lograrlo señores mira vamos a hacer una cosa ¿cuál es tu próximo destino Bárbara? mi próximo destino Madrid próximamente con el favor de Dios oh y a tía y a tía y el destino que no quieres dejar de visitar antes de morir miércoles el país el mundo entero el país entero bueno el país también el último el destino yo te puedo decir tú sabes que yo quisiera hacer la ruta de esto o sea me encantaría ir de aquel lado todo medio oriente Israel tierra santa total de verdad el río del Jordán sí me encantaría me encantaría sería para mí una experiencia una experiencia fantástica porque saben que soy sumamente creyente y siento que hay magia ¿no? sí en la tierra para él tú tienes tu arenita tu agüita del río siempre y todo pero no sé para mí quisiera yo papá Dios que siempre me dé buenos ingresos para poder viajar el mundo entero no y tú tienes una bueno mi próximo viaje para Boca Chica mañana estoy relajando es la verdad para atracadero humildemente no 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 pero es que voy a cumpleaños para Tierra de Baiana casualmente y mi viaje de sueño ¿cuál es tu viaje de sueño? ay señores ya que lo comparto es ir a la reserva de elefantes en Botsuana y la reserva de jirafas es el de Kenya Nairobi pero tú también es una gente complicada ahí como vivir con la naturaleza con todos los animales en el safari me da un poquito de miedo primero porque tú tienes que aparentemente tú tienes que firmar unos papeles que si te moriste es ahí te moriste y ponete 200 y ponete 200 vacunas porque tú sales de toda la fría exacto gracias exactamente entonces ese me viene con miedo porque yo le tengo fobia a las agujas pero algún día con el favor de Dios lo vamos a lograr pero ven acá mira pero mira como es el ser humano porque a mí me da un moquito allá ya tú sabes mana yo no llego murió murió se llamaba se llamaba yo te digo algo nosotros somos una cosa complicada porque tú ves estas cosas fantásticas de Tailandia que las tenemos aquí en la naturaleza no tenemos jirafa aquí sí pero tenemos una chocita montada en un árbol estos hoteles ecológicos a mí me invitaron una vez a uno mi amor Dominican Treehouse en Valga la Coña en el Valle no aguanté no aguanté ni una noche ay no entonces tú tú dices no que yo quiero ir para yo no sé dónde no lo aguantamos aquí que es una belleza ay que yo lo aguanto a mí al otro día dice así cuál es tu viaje yo te voy a decir algo yo creo que a veces uno ve la cosa tan bonita por la red claro que cuando tú llegas a lo mismo eso es como los filtros de las mujeres y los hombres y ve todo tan chulo por internet que cuando tú estás ahí por ejemplo mi amiga Paloma cuando le toque estar en África 38 grados hermano mío que ella donde pise se le está quemando la suela de la bota esa mujer va a querer coger un avión y aterrizar aquí aunque sea en una cubeta pero realmente son experiencias yo creo que uno de los viajes de ensueño para mí yo tengo dos tours que quiero conocer Tailandia es uno y otro es Australia tengo dentro de mis destinos conocer Australia los dos mundos dentro de Australia que tú tienes el mundo antiguo que es la zona indígena todavía es uno de los pocos continentes del mundo que preserva todavía una cultura indígena 100% virgen y es una tiene que ser una experiencia increíble y también entonces el mundo moderno que tú tienes Sydney y tienes tienes todo esa infraestructura increíble ya que aquí hablamos de mosquitos y vacunas tú sabes que para allá a ti te gustan las serpientes si ah bueno porque allá allá están en Australia yo estoy loca obviamente también por mí yo viajo al mundo yo no tengo ningún país yo no tengo ningún país yo no quiero viajar pero de los animales más venenosos del mundo no hay vacuna de los animales más venenosos del mundo están en Australia exactamente de los continentes y lo peor son los sapitos esos que son una de las las ranitas ajá las ranitas ay Dios y las arañas ay pero mata me mata señores pero te voy a dar un dato el inodoro sale mira los australianos tienen un refrán tengo familia que vive allá y me dice mira nosotros aquí el australiano tiene un refrán no puedes morir sin cargar un koala ay loco es una experiencia eso sí está chulo el animal que más duerme en el mundo de las 24 horas del día duerme 22 y se agarra voy a representarle como que se agarra agárrate agárrate de mí agárrate atienden el koala de paloma así se agarran los koala que locura para el que nos entrevistó en youtube se presenció mi abrazo de koala vamos a una pausa porque tope en pie señores yo denuqué a bárbara plaza lo siento bárbara pero viste que mi abrazo de koala no tú no eres un koala precisamente vamos a la pausa querido chau chau